no podrás creer lo deliciosa que quedan estas costillas de cerdo al horno no necesitas ollas de presión y son muy fáciles de hacer bienvenidos a la cocina de br saludable hoy vamos a preparar estas deliciosas costillas de cerdo al horno solo tienes que limpiarlas muy bien y vamos a retirar esta parte blanca que tienen por acá esto lo retiramos fácilmente con nuestras manos así como te estoy mostrando sale súper fácil es importante que se las retires vamos a preparar cortándolas un poco a mí se me hace más fácil como la vamos a llevar al horno cortarlas en mitades para que se nos haga más fácil ahora vamos a preparar nuestro condimento con que le vamos a dar sabor a estas costillas antes de llevarlas al horno tú puedes utilizar las especias o hierbas que más te gusten yo estoy utilizando ajo en polvo cebolla en polvo paprika o pimentón en polvo sal tomillo seco y orégano seco y unas 3 4 cucharadas de aceite de oliva es importante el aceite de oliva esto nos va a ayudar a que se emprende más los sabores en la carne removemos muy bien y con esto vamos a cubrir las costillas removemos esto muy bien para evitar que queden grumitos de las especias en polvo y cubrimos todas nuestras costillas yo lo estoy haciendo con una brochita de cocina pero tú lo puedes hacer de la forma que más te guste acá lo importante es cubrir muy bien las costillas si podemos hacer este paso una media hora antes o el día anterior te quedarán con mejor sabor pero si no igual te quedarán deliciosas haciéndola en el mismo tiempo que la vas a llevar al horno estas costillas una vez que ya estén todas cubiertas la vamos a llevar a una sartén o una plancha para darle un previo sellado simplemente vamos a sellar para que ellas mantengan sus jugos en el interior una vez que la sellemos vamos a colocarla yo tengo este súper truco para que el papel de aluminio no haga contacto directo con mis alimentos porque los papeles de aluminio en algunos casos no en todos pero eso no lo sabemos pueden soltar algunas sustancias tóxicas y esto por supuesto va a dañar nuestros alimentos yo lo que hago es que primeramente las envuelvo en papel para hornear y luego cubro con el papel de aluminio porque esto es va a generar como que ese vapor esa temperatura que necesitan las costillas para que nos queden suavecitas deliciosas y bien cocidas si no quieres dar hacer este paso a agregar el papel colocar el papel de horno puedes hacerlo directo en el papel de aluminio una vez que las cubras todas la llevamos al horno por una hora una hora y cuarto mientras tanto vamos a preparar esta salsita barbacoa en casa puedes utilizar obviamente las que venden en los supermercados si te gustan pero si no podemos prepararla en casa simplemente utilizando salsa de tomate sin azúcares añadidos salsa de soja mostaza ajo en polvo paprika ahumada si tienes le da el toque ahumadito delicioso y vinagre de manzana más unas cucharadas de miel igual te dejo todas las los ingredientes acá en la cajita de descripción después que pasó una hora hora y cuarto en el horno pues sacamos para confirmar si ya nuestra carne está bien cocida y suavecita si está así súper suave deliciosa pues es hora de pincelar las nuevamente pero con la salsa barbacoa un poco simplemente por encima y yo las llevo nuevamente al horno unos 58 minutos nada más para que cree este dorado delicioso y miren cómo queda esta maravilla no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos cada semana córtalas entre los huesos y sírvela con un poco más de nuestra salsa barbacoa y señores no saben lo deliciosa que quedan estas costillitas al horno así que si no tienes olla de presión ya sabes que al horno también te quedan súper tiernas deliciosas